Las vías van a alimentar su corvo y van a robarse en soledad Ellas no pueden pasar por los ojos en que son ardidas Una voz del perro y sol Pensando en lo externo son adictos a la vida Con billetes y pasión No admito lo que observo No es una edición de mi mente Pero hoy en su cortés igual no contempló el presente En las calles del miedo Aconda el sol mi fiel testigo ha de lleno en el asfalvo Y derrite el alquitrán Los perros no se abunda su vida estancada Me torpece mi pensar Una vez que no policía está peleando con su hembra Pues ella no me refiere Un paso de la vida de mi virus se ha vuelto Muy pocos lo quieren mirar Bordo, gana que de cine en los trenes Desesperada y alocada Contamina mi cabeza y busco amarlo Como sea para no volver jamás Solo transmito lo que observo No es una invención de mi mente No, esto acontece cuando contempló el presente En la calle del nivel En la calle ese En la calle del nivel Carden con guitarra eléctrica Amoros